Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro gélida mañana, no sé cómo... Yo sigo usando barbijo porque esto no para, pero no se puede creer la rosca que se nos vino en la Patagonia de golpe, en el norte de la Patagonia. Rápidamente nos vamos a meter ahora más en la actualidad local, más allá de que antes de grabar el programa saltó que Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN, imagínense el invierno que vamos a pasar. Un tema que nos sigue importando mucho que es la política internacional en nuestro programa. Lo cierto es que ahora vamos a hablar mucho de lo local. Nos vamos a meter rápidamente con la gravísima situación de las y los docentes de Río Negro, un tema que seguimos muy de cerca, nos toca muy de cerca, y una serie de trabajitos que hicimos junto a la profe Romina Iraira en la volanteada que se hizo en el Puente Carretero la semana pasada. Impactante los testimonios grabados ahí in situ, pero con esto ya queríamos arrancar porque son un montón. Hay lugares, escuelas, barrios, comunidades que todavía no han comenzado las clases en Río Negro. Mientras la gobernadora puede darse la tranquilidad de tener un avión nuevito, la educación pública sigue siendo saqueada y hackeada también por estos funcionarios inescrupulosos. Tan amigos que son de los terratenientes, tan enemigos de la escuela pública. Con estos microinformes hechos desde el Puente Carretero arrancamos hoy cartán. Hola, soy Romina Iraira, soy docente de nivel medio y de formación docente. Me encuentro acá en los Puentes Carreteros, acompañando la medida gremial que se ha llevado adelante en dos jornadas. Son dos paros que se han iniciado en reclamo a los descuentos que ha iniciado de forma arbitraria el gobierno provincial. Y entre los ítems que venimos también a reclamar tiene que ver, entre otras cosas, con los problemas que estamos teniendo las docentes en cuanto a IPROS, que es la obra social, y ANSES respecto a los aportes jubilatorios. Actualmente lo que ha sucedido es que con una resolución que ha sacado el gobierno ha significado, ha impactado en la jubilación porque las docentes tienen que pagar una moratoria para poder jubilarse. Nuestro sueldo, un gran porcentaje es negro, es decir, que no está blanqueado. Y ese sueldo lo que ha hecho es que al hacerse los aportes a la caja jubilatoria se pague menos. Entonces son muchos los años que para que un docente pueda jubilarse tiene que pagar una moratoria. Esto está impactando en los docentes que están en una edad jubilatoria, que no se están alcanzando a jubilar, que vienen con problemas de salud y lo que no se está diciendo y lo que no se está denunciando es que tenemos muchos docentes en edad jubilatoria que están falleciendo. Y el gobierno se está quedando con ese dinero, no se está viendo un aporte en lo que tiene que ver respecto a los tratamientos que deberemos tener los docentes en cuanto a IPRO se tienen que hacer cargo. Y eso es parte de los reclamos que venimos llevando aquí. Hola, yo soy Patricia Inés Sandoval. Soy de nivel inicial maestra del Jardín Público número 14 del turno mañana. Estamos acá en el puente tratando de manifestarnos con los compañeros y compañeras para visibilizar el reclamo de la escuela pública. Necesitamos salarios dignos, mantenimiento edilicio en todas las instituciones públicas porque hay escuelas que no tienen gas, no hay calefacción para los niños y las niñas. Hay escuelas que están rebalsadas las cloacas, tampoco hay internet, tampoco tenemos teléfono nosotros en nuestra institución porque se han robado los cables. Y mantenimiento o el Consejo de Educación todavía no se hace cargo, ya llevamos tres meses y no nos han dado ninguna respuesta, por eso estamos aquí manifestándonos en compañía de todos los compañeros. Mi nombre es Fabián Epulef, soy profesor de Historia del set número 30 de la ciudad de Cipolletti. Estamos acá en los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén reclamando por un aumento salarial porque hasta ahora las propuestas que ha hecho el gobierno son totalmente insuficientes y aquellas personas que alquilamos se nos suma a los aumentos de los precios de los alimentos y de los servicios y hacen que el sueldo cada vez alcance menos y no podamos llegar a fin de mes. Entonces, ante eso, seguimos reclamando al gobierno provincial que mejore la propuesta y que realmente sea un aumento salarial porque simplemente hasta ahora lo que viene ofreciendo tiene que ver con una actualización salarial debajo de los índices inflacionarios. Bueno, yo soy Martín Lamas, soy profesor de Historia y trabajo en Escuelas Nocturnas de Cipolletti. Y bueno, vine acá a acompañar el reclamo de todos los compañeros, más que nada, digamos, protestar por el tema de los descuentos excesivos, arbitrarios que nos hicieron porque nos descontaron mucho más que lo que correspondía, pero además no correspondía ningún descuento porque, bueno, porque hay derecho a huelga, estamos en un sistema democrático con un sindicato que nos ampara o que nos tendría que amparar. Entonces, el principal reclamo es ese, pero levantando el resto del plego que tiene que ver con lo salarial, un salario que acompañe la inflación, el tema del arreglo de las escuelas, el tema de las irregularidades con la cuestión de la jubilación, le están haciendo pagar a los jubilados, cosa que tendría que haber pagado el Estado, pero no ahora, sino hace muchos años. Y en eso también contó con acuerdo de la conducción sindical. Así que, bueno, principalmente esos son los reclamos que levantamos y que uno viene a acompañar acá. Soy una docente de la Escuela Rural 142 de María Elvira. Estamos acá reclamando en el puente carretero, haciendo una volanteada, apoyando la lucha de los docentes que venimos llevando a cabo con los paros y con la movilización y ahora con la volanteada. La problemática que hay en la ciudad de Río Negro y de toda la ciudad de Simoleti son las escuelas que están en emergencia. No estamos en el puente solamente por los descuentos, sino por las condiciones en las que estamos trabajando los docentes. En la Escuela Rural donde yo estoy trabajando tenemos suspensión de clases desde fines de marzo y todavía no podemos iniciar. Recibimos un descuento en una conciliación y no estamos solamente por el reclamo salarial. No podemos iniciar las clases porque aún estando en el barrio de María Elvira nos faltan obras de gas, no hay gas natural, hay gas embasado. Y desde el gobierno no se nos provee el gas, que es algo mínimo para poder dar clases. Ni siquiera tenemos una institución, estamos en dos iglesias, una de Marquésica y otra católica y el centro comunitario. Y estamos hoy a mayo y sigo las mismas condiciones, las familias están esperando. Es una escuela que tiene formada completa, no se ha podido dictar la formada completa ni el demás dictado de clases. Y bueno, el reclamo es, ante tanto ajuste y tanto descuento, es innecesario esta gobernadora que nos pide que nos capacitemos y parece que ella se tiene que capacitar para gobernar porque no puede administrar los fondos que son para las instituciones, tanto salud como educación y las demás. Así que bueno, esa es la realidad de las escuelas, por eso estamos acá los docentes. No es solamente un reclamo de bolsa de los docentes cuando nos tocan el bolsillo, porque la provincia de Río Negro se cae a pedazos, señora gobernadora. No sé qué más tenemos que hacer para que usted nos escuche. Estamos todos los estatales unidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Claveri, soy la directora del SAM 147, una escuela vespertina de las ciudades impotentes. Yo soy el profesor Mauricio Barranuevo, soy docente de la institución. Estamos desde febrero haciendo notas, pidiendo por los vídeos de la institución. Sabemos que muchos de ellos están rotos por tiros, son vandalismos de afuera porque falta todo el rejado del exterior del establecimiento. También pedimos que se cambien todos los tubos fluorescentes de los cursos donde asisten los estudiantes. Al ser un colegio vespertino necesitamos sí o sí la luminaria normal. Es una problemática que se viene arrastrando ya desde hace tiempo, se lo viene gestionando, pero todavía no tenemos respuesta. También hay dos calefactores que no están funcionando, así que pedimos al Consejo Escolar que atienda las necesidades de los estudiantes y que concurra a la escuela para que ellos comprueben cuáles son las problemáticas que están en este establecimiento. No solamente funciona el SEM 147, sino que también es una escuela en conjunto con la SRN 152 que también tiene las mismas problemáticas que tenemos nosotros. Los baños tapados, más allá de que es una problemática del SEM 147, también fue una problemática la semana pasada de la 294 que también compartimos en el mismo barrio de Adena del Mar. En esta segunda parte, ahora un eje central de nuestro programa que es el aniversario del elefantazo. Un movimiento, una placa tectónica que generó un cambio político que todavía no estamos viendo el final, obviamente, a generar una serie de movimientos que son impactantes dentro de la política local, porque huye el avión. Ahora sí, pasó el avión. Estos movimientos que nosotros hoy registramos a través de la confianza y el aporte que hicieron las compañeras y los compañeros que estuvieron trabajando, poniendo el lomo, compilando las imágenes y los audios. Este trabajo fue presentado a través de un encuentro provincial que hubo de trabajadoras y trabajadores de salud para poner en relevancia un montón de sucesos, entender lo que se viene y también prepararse para esta discusión que sigue pendiente en el movimiento obrero argentino, en la clase trabajadora, en lo que podríamos denominar las clases subalternas, la reconstrucción de un poder popular que esté por afuera de las estructuras financieras, de la partidocracia y obviamente de las burocracias sindicales. Uno de los grandes reyes desnudos que hubo en este conflicto fue la burocracia sindical. Nunca se supo quién cubría a quién. Con este informe también hoy tenemos el eje central de nuestro cartago, a un año del elefantazo. ¡Gracias! 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 En el marco del encuentro de trabajadores y trabajadoras sociales de salud de la provincia de Neuquén, nos pareció oportuno compartir un registro audiovisual sobre el proceso de lucha y organización que identificamos como elefantazo para resignificar la experiencia colectiva y profundizar el debate. El impacto centralmente tiene que ver con el aprendizaje político que nos queda de todo este proceso de lucha y tiene que ver con la posibilidad de haber puesto en funcionamiento en el encuentro con cada compañero, con cada compañera una modalidad de participación totalmente distinta a la que nos quieren imponer. Y eso tiene que ver con haber priorizado la asamblea como órgano central de decisión y como espacio también de distribución y de organización de todas las tareas para poder sostener el proceso de organización y de lucha. Nosotras también vimos que el impacto estaba a la vista, estaba en nuestros ojos y en nuestros cuerpos. Terrible diluvio, pero salud sigue firme, no afloja. Rincón de los sauces, firme, firme, firme. Porque se trató de una organización genuina, de base, horizontal que pudo hacerle frente finalmente a la burocracia sindical una burocracia que viene sosteniendo el monopolio del poder y que nos viene estratificando, fragmentando y desvinculando a todos los trabajadores bajo sus intereses políticos y económicos. Principalmente eso y después reconocernos que esta lucha se trató de los trabajadores como condición de asalariados trabajadores de la salud pública y compañeros de trabajo que en algunas instancias, en algunos espacios tal vez no nos conocíamos porque en los hospitales grandes hay sectores que están divididos y que encontrarnos con un objetivo y un propósito común significó un espacio colectivo de organización del mismo y que eso es un hecho totalmente significativo para las organizaciones, como organización social para la lucha de lo que significó. Pienso que las estrategias que podemos desarrollar desde la profesión para el sostenimiento de estos espacios de organización tienen que ver con el sostenimiento de la toma de decisiones colectivas en asambleas seguir democratizando espacios y principalmente la horizontalidad en la toma de decisiones en los distintos sectores que componen el hospital, los centros de salud. Bueno, para nosotros el proceso de lucha del año pasado todo lo que fue el elefantazo favoreció, fortaleció, si se quiere, los vínculos entre compañeros, entre compañeras las relaciones que hemos establecido si bien ha sido un proceso que ha sido muy cansador ha sido agotador para todos a nivel físico, a nivel psicológico y demás pero bueno, nos favoreció en este sentido en el sentido de poder conocer al resto de los compañeros que integran el hospital, nosotros somos más de 700 trabajadores que muchas veces nos conocíamos de cara o de nombre pero no de haber tenido, digamos, ni siquiera una charla y de alguna manera también ha favorecido en poder fortalecer los espacios de organización y de decisión, que es lo que nosotros podemos aportar desde el trabajo social, desde la perspectiva histórico-crítica y feminista. Tiene que ver con esto con poder fortalecer, mostrar que hay otros espacios de organización que podemos generar los trabajadores y trabajadoras, que sean espacios respetuosos inclusive que sean espacios que sean libres de violencia que sean espacios en los que se le da la palabra a todo que la palabra se pueda circular que todos puedan opinar, que todos podamos votar creo que eso es algo que nosotros de alguna manera lo hemos recuperado en nuestro hospital creo que también es algo que se ha trasladado a todos los hospitales, así que bueno en ese sentido está buenísimo. Nosotras recuperamos la experiencia de la colectiva de trabajadoras sociales, de la zona sanitaria metropolitana que funciona hace muchos años y un espacio en donde priorizamos el cuidado como eje central, como el cuidado de la vida de nuestra salud como elemento nodal y también como apuesta política el cuidado como una apuesta política porque sabemos que ejerciendo la importancia valorando la importancia del cuidado también de algún modo subvertimos un mandato que nos fue adjudicado, impuesto como si fuera algo natural por el hecho de ser mujeres y en este caso nosotras entendemos que el cuidado es una apuesta política es necesario y justamente la politicidad radica en ese modo de poner en marcha sin verticalismos sin burocracias en un hacer que es cotidiano y que es totalmente totalmente territorial y en esto del territorio también nos parece como interesante poder recuperar el aprendizaje o la herramienta que tenemos desde el trabajo social de la necesidad y la importancia del diálogo permanente con las organizaciones barriales las organizaciones sociales que también sostienen la vida en los barrios el proceso de lucha colectiva en el hospital de centenario implicó la participación plena de los trabajadores sociales partiendo de concebirnos y entendernos como clase trabajadora en este hospital hay tradición de organización sindical por lo cual durante la pandemia hubo participación de diferentes sectores y servicios en el conflicto tradición que fue fortalecida en el elefantazo con el apoyo de organizaciones y movimientos sociales partidos políticos de izquierda y la comunidad en general el elefantazo trascendió ya que generó procesos de cuestionamiento y organización en otros espacios socio-ocupacionales en defensa de mejores condiciones de trabajo y accediendo siempre a la solidaridad de clases las formas de tomar las decisiones y de cómo organizarnos lo asambleario es decir tomar las decisiones de manera en conjunta organizarnos dividirnos los roles en función de la tarea establecernos objetivos y cómo nos llevamos los llevamos adelante de una manera más democrática charlándonos poniendo las diferencias también en la mesa pero sin cuestiones tan verticalistas y tan bajadas desde arriba eso me parece que está bueno para llevar adelante con los usuarios las usuarias y con nosotros en la manera de trabajar también está bueno reconocernos como compañeros que podemos unirnos en un propósito común y como trabajadores que en este caso fuimos autoconvocados que eso es el mayor reconocimiento por otro lado reconocer que los aportes que se pueden hacer de la profesión son sumamente importantísimos como es el contribuir en la sistematización de esos procesos que se van gestando de organización en que tenemos herramientas técnico-operativas que funcionan justamente para eso que aportan contribuyen ayudan a la organización tanto de lo institucional como también desde la asamblea desde el portavoz desde la crítica desde la crítica a la política desde la crítica a la posición política ideológica consideramos importante que este proceso incipiente de lucha con las mujeres en la primera línea nos permitirá continuar fortaleciendo la unidad no solo con otros sectores de la clase trabajadora sino también con las organizaciones sociales con el horizonte de reivindicar derechos históricamente conquistados de los trabajadores y trabajadoras y de la población y que son totalmente necesarias esos diálogos permanentes para poder amplificar en este caso fue necesario para poder amplificar el legítimo derecho de la defensa de la salud eso significó que la población pudiera apoyar estar a la par del trabajador para que pueda también defender su salud la salud como una política pública eso para aportar en relación a lo que nosotros como trabajadores sociales nos debemos y es el poder seguir sosteniendo estos procesos organizativos que son muy significativos como en la lucha de los trabajadores manos que amasan juntiendo el hambre y con lo que la tierra les da manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá allá manos de mujeres que han parido la verdad despedimos despedimos nuestro programa con un tema que nos está siguiendo muy de cerca que es la gravísima situación de la construcción de la base humanitaria la famosa base humanitaria de la que nadie habla un tema para generar este debate en la mesa querés pudrirla querés que se pinche en una mesa habla de la base que están haciendo en la autovía norte de Neuquén estos informes que preparó la multisectorial contra la base Yankee Neuquén pero quería hacer esta relevancia gran parte de los laboratorios que se han encontrado en Ucrania a raíz de la operación militar rusa laboratorios ilegales laboratorios que trabajan con armas químicas a los cuales Rusia está presentando una denuncia formal en poco tiempo en el consejo de seguridad que involucra también a toda Europa y a parte de Asia estaban en bases disfrazadas de bases humanitarias un detalle que se sigue escapando para entender la peligrosa situación de tener la bandera Yankee en Vaca Muerta la bandera Yankee a metros del aeropuerto de Neuquén la bandera Yankee en el corazón económico de la Patagonia seguimos adelante y seguimos denunciando esta hipocresía de los gobiernos provinciales ni hablar y de los gobiernos nacionales de no mover un dedo para que esto entre en el debate de la arena pública nos despedimos con esta información hasta la semana que viene por nuestro canal acá con Más Cartago acuérdense que si nos están viendo en alguna de las redes digitales de nuestro programa se pueden suscribir para seguir disfrutando de más contenido si nos ayudan a difundir más información hasta la semana que viene entonces con Más Cartago ¿sabías que en Neuquén están construyendo una base militar Yankee? el gobierno provincial y el gobierno nacional permitieron la construcción de una base militar al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa de ayuda humanitaria nos dicen que no hay expediente que no hubo acuerdo firmado que la intención del donante el Comando Sur es buena es humanitaria pero nos preguntamos ¿puede un estado aceptar y concretar una donación de otro estado sin un instrumento que fije condiciones para las partes? defendamos nuestra soberanía fuera de Neuquén el Comando Sur de Estados Unidos somos la multisectorial no a la base Yankee en Neuquén ¿sabías que en Neuquén están construyendo una base militar Yankee? el gobierno provincial y el gobierno nacional permiten la construcción de una base militar al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa de ayuda humanitaria nos preguntamos ¿hubo o no hubo licitación? ¿por qué hay una empresa hondureña construyendo? ¿cómo el gobierno autoriza a una empresa extranjera la construcción de una obra sin supervisión? ¿por qué el gobierno provincial no da explicaciones? ¿por qué hicieron un acuerdo secreto clandestino entre los gobiernos y el Comando Sur? ¿dónde está el convenio entre la provincia y la empresa? ¿por qué se oculta la documentación? defendamos nuestra soberanía fuera de Neuquén el Comando Sur de Estados Unidos somos la multisectorial no a la base yanqui en Neuquén